¿Qué tal señores? Bienvenidos a un nuevo informativo aquí en su canal favorito Honduras Informa. Como todos saben, y ayer les informábamos, inició esa incautación de bienes en contra de la familia Hernández. Por supuesto, del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y la ex primera dama de la nación Ana García Hernández principalmente. Misma que ha anunciado en su cuenta de Twitter, o X, o X, como usted le quiera llamar, que están tomando ya acciones legales, vea usted. Como recomendación de nuestro equipo legal, se emite el comunicado siguiente. Después de dos años de medidas cautelares, se da inicio al proceso de privación en contra de la familia Hernández. La defensa se ha preparado para demostrar el origen lícito de todos los bienes en la instancia correspondiente. A continuación, el texto completo del comunicado y pues presentaba ahí el comunicado. Así que, vea usted. Mucha gente dice que esto de la incautación de bienes a Juan Orlando, es también porque de cierta forma se le quiere limpiar la imagen a la familia Hernández. Entonces que ellos van a poder demostrar que adquirieron entre comillas todos estos bienes de forma lícita, o sea, de forma legal, y de esta forma, pues, una, van a entrar dudas. Ah, entonces, ¿será que Juancho era inocente? Y otra, pues, ya no tendrán argumentos para decir, ah, que no participe Ana García, porque miren, ella está limpia y todos sus bienes los adquirió legalmente. Pero bueno, esto es lo que se daba a conocer entonces también por parte de Ana García de Hernández, quien ya, señores, después de ver todo lo que ha sucedido, es la próxima candidata o precandidata, por lo menos hasta ahorita, del Partido Nacional, la que va en contra de Papo a la Orden. Le pregunto a usted que está viendo este video. ¿Depositaría usted su voto por Ana García de Hernández? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Puede dejarlo usted ahí en los comentarios. Ahora, siempre con este mismo tema, Salvador Narrala realizó unas declaraciones fuertes en contra de la familia Hernández. Y ha mencionado que se tardaron mucho en incautar estos bienes. Y ha enviado un mensaje directo también a las personas que creen en la inocencia de Juan Orlando. O los que dicen, hombre, quizás sí es culpable de algunas cosas, pero pobrecito. Envía este fuerte mensaje de Salvador Narrala. Vamos a escucharlo brevemente. Se tardaron porque le dieron bastante tiempo con los alargamientos del juicio de Nueva York y sabiendo en su fuero interno los abogados que esa era una causa perdida, porque cuando llegan a esa instancia, la causa está perdida. Hubo transferencias de bienes que estaban a nombre de él y a nombre de la esposa y a nombre de los hijos a otras personas que son testaferros. Entonces hay que seguirle el hilo. No debe ser difícil, digamos, para un juez de los Estados Unidos seguirle el hilo a nombre de quién fueron a dar las cosas que se robó Juan Orlando Hernández. Lo del robo de Juan Orlando Hernández no tiene precedentes. Hay mucha gente que se toca el corazón y dice, pobrecito, ¿cuánta gente murió por culpa de él? Es que la gente no... No solamente la gente que mandó a matar. Él mandó a matar a un montón de personas. Y aparte, las decisiones que tomó sirvieron para que en Honduras no se utilizara el dinero en beneficio del pueblo. Honduras nunca tuvo un presidente que utilizara los dineros del presupuesto nacional a favor del pueblo, sino a favor de las personas que rodean a este presidente. Por eso ahora, los empresarios, que están muertos de miedo, pero siguen ganando pisto, siguen ganando pisto, les mando a decir, hasta que Mel Zelaya logre el fraude y se reelija. Va a reeligir a la mujer. Hasta ese momento, los empresarios van a dar al pisto. En ese momento, viene lo que pasó en Cuba. Entrevisten a la familia Babum, que vive en San Pedro Sula. Creo que Babum trabajó con Mel Zelaya en 2006, cuando inició el narcotráfico en Honduras. Su padre fue financista de Fidel Castro. Ok, pregúntele, tuvieron que escapar. Escaparon sin un 20 en la bolsa. Y fue el financista de Fidel Castro. Pregúntele a los empresarios de Venezuela, que le apoyaron a Chávez. Bueno, a Chávez, fundamentalmente. Todos recibieron una patada en el trasero. Entonces, los empresarios de Honduras, como están ganando pisto hoy, van a apoyar a alguien que mande el narcotráfico, para que sea presidente de Honduras. Y para que se deje ganar. Y se van a encontrar con la gran sorpresa que con el fraude, Mel Zelaya se les va a imponer. Y entonces, van a decir, Narrala tenía razón. Así como, este año dijeron, Narrala tenía razón. Lo dijo hace ocho años. Estados Unidos lo comprobó. Bueno, ahí escucharon entonces ustedes a Salvador Alejandro César Narrala Salón. Ahora, señores. Así como decía al final de su declaración, del rumbo que está llevando el país, con estos gobernantes actuales, que si los anteriores eran malísimos, estos son igual o peores, y que solamente saben decir, no hay pisto, no hay pisto, no entiendes que no hay pisto, le dice Mel. Vean nada más ustedes, estas imágenes que están en pantalla. ¿Quién cree que viene en esos carritos? Esos son unos carros de allá, del año 89, de seguro. Ya de los que estaban por votar, los que ya no servían. El gobierno los compró baratíos, de seguro, y los andan usando. Nada más y nada menos, que el mismísimo Héctor Manuel Zelaya. Sí, el que no cobra, el ministro sin cartera, así como era Hilda. Vean ustedes, Héctorcito Zelaya, llegando ahí, con ese poco de carros blindados, con ese poco de guardaespaldas, mientras usted que está viendo este video, ni siquiera puede salir muy tardecito a la calle, porque tiene miedo que lo posteen, y vea cómo caminan estos muchachos. Yadías le presentamos otro video, de cómo anda el hermano de Héctorcito, o sea, el otro hijo de Mel, también con varios carros de lujo blindados, con varios guardaespaldas, y toda la cosa. Así que una demostración más, de lo que querían llegar a ser al poder, no a solucionar las cosas malas, que estaban haciendo los anteriores, sino, hacer ellos los partícipes ahora. O sea, en pocas palabras, no eran ganas de darle solución al pueblo, sino envidia que le tenían a los gobernantes anteriores, y ellos querían estar en ese lugar. Lastimosamente al final, quien pierde señores, es el pueblo. Ahora, algo sorprendente, es que Marvin Ponce, avanza cada vez más en el uso de la tecnología. Recordamos aquellos inicios de Marvin Ponce, cuando no podía ni siquiera medio escribir. Bueno, todavía no puede escribir mucho, pero nos llamó la atención esta publicación, donde le está volando maceta, a Ricardo Salgado, la vaca intelectual. Y vea usted, buena imagen, la que se tiró ahí Marvin Ponce, generada por inteligencia artificial. La vaca intelectual en primera clase, y publicaba, ya regresó primera clase. Andaba en La Habana, Cuba, dando una conferencia de lucha contra la pobreza, y el bloqueo. Pero, ya otra vez, mandó a ser mandados a la ferretería. Dice Marvin Ponce, refiriéndose a aquellos boletos, que usted se acuerda, aquellos boletos de avión, que fueron comprados en una ferretería. Bueno, señores, así como avanza la inteligencia artificial, y la tecnología, así avanza también Marvin Ponce, vea usted. Ahora, como todos sabemos, en Honduras se celebra, el día del padre, en esta fecha. Y algo que llamó bastante la atención, fue un saludo en particular, que se realizó este día. Pero más llamó la atención, también, la publicación que hacía, Alejandra Bustillo. Ya usted sabe quién es Alejandra Bustillo. Vea lo que publicaba, primeramente, el Congreso Nacional de Honduras, en su cuenta oficial. En el Congreso Nacional de Honduras, rendimos homenaje, a todos esos valientes padres, que día a día, trabajan, incansablemente, por el bienestar, de sus familias, y comunidades. Su amor, sacrificio, y dedicación, son ejemplos, dignos de bla 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 bla, 19 de marzo, día del padre, el Congreso Nacional. Y respondía, a esta publicación, Alejandra Bustillo, quien, ya usted sabe, que está en este macaneo, con Luis Redondo, quien, supuestamente, ya está citado, por allá, por Estados Unidos, y todo, y se tiene que presentar. Oigan, me decía, quien asesora, a la persona de comunicaciones, del Congreso Nacional. El presidente, está demandado, por manutención, y paternidad, aquí en Estados Unidos. Le propina, golpizas, a sus hijos, los maltrata, psicológicamente, denigra, pisotea, y ofende, a las madres, de sus hijos, ridículos, y les ponía, ahí un payaso, y es que, con toda razón, es como cuando, aparecen, estas muchachas, ahí, de la protección, y hablando, de la protección, hacia las mujeres, y que no sé qué, y teniendo, a Luis Redondo, ahí, porque, o sea, si no lo quieren, culpar, y si quieren poner, en duda, lo que está pasando, mínimo, lo deberían de hacer, que dé una explicación, o que resuelva, su problema, exigirle, que lo haga, públicamente, y que no, sean páginas, las encargadas, de tratar, de limpiarle, la imagen, pero bueno, eso era lo que sucedía, en esta fecha, en la que se celebra, el día del padre, así que, si usted es padre, y está viendo este video, un saludo, muy especial, para usted, pero un padre, responsable, verdad, no como Luis Redondo, bueno, mucho macaneo, hubo, porque este personaje, que usted está viendo, ahí en pantalla, Jorge Calix, ya lanzó, oficialmente, su candidatura, presidencial, o sea, ya se lanzó, como precandidato, y al parecer, la dictadura, que hay en libre, no quieren dejar, que Jorge Calix, sea precandidato, y si lo logra hacer, pues, no quieren dejar, que gane, por ningún lado, hasta cachimbeo, hubo, se tramparon, maceta, porque como usted sabe, esta gente, son fanáticos, jamás no poder, aunque no le den trabajo, aunque solo les tiren migajas, pero ahí andan, que hasta con cabezas rajadas, salieron hoy, bueno, se supone, que había sesión, hoy en el Congreso Nacional, a partir de las 3 de la tarde, porque se iban a elegir, y juramentar, las nuevas autoridades, en varios cargos, pero que sucede, a las 3 de la tarde, eran las convocatorias, y vea usted el video, que estaba haciendo, Jorge Calix, a las 7 de la noche, hola a todos, estamos en el Congreso, ¿qué hora es? ¿ya ven? Son las 7 y 15, de la noche, estamos aquí, es de las 4 de la tarde, y fuimos convocados, a las 3, y no ha comenzado, la sesión, les muestro, miren, la Junta Directiva, no ha llegado, no han iniciado, la sesión, es día del padre, aquí tenemos hijos, muchos tienen todavía, sus padres vivos, yo no tengo ese, ese gusto, pero muchos quieren ir a abrazar, a sus padres, abrazar a sus hijos, y nos tienen aquí encerrados, ¿por qué? ¿por qué la irresponsabilidad? Pues que no tienen hijos, que ir a abrazar, ¿por qué no nos ponemos, a trabajar de temprano, como Dios manda? Esto es una irresponsabilidad, tanto que se quejaban, del partido nacional, para venir a hacer lo mismo, irresponsables. Bueno, hasta cierto punto, tiene razón, Jorge Calix, porque tanto que se quejaban, de lo que hacía, el partido nacional, y vean ellos, ¿por qué? ¿pero qué tiene que ver? Tal vez se retrasaron, ¿por qué compararlo, solo por eso, con el partido nacional? Porque, como yo se lo repetía, hoy se elegían autoridades, pero antes que, antes de presentarle, esa nota, le voy a presentar, esta publicación, que hacía el congreso, vea usted, con un corum, de 123 congresistas, presentes, se abre la sesión, ordinaria, número 11, de este martes, 19 de marzo, con las distintas bancadas, legislativas, del congreso, del pueblo, ocho y media, señores, ocho y media, inició la reunión, o la sesión, como usted le quiera llamar, la sesión, mejor dicho, que estaba convocada, para las tres de la tarde, ocho y media, ¿para qué? para que los diputados, que fueran a estar en contra, o los diputados, que no vayan a votar, como ellos querían, pues se cansaran, y se fueran para sus casas, peor que, era una fecha, como el día del padre, pero que era lo que se jugaba, señores, en esos momentos, cuál era la razón, tan importante, por la que tenían que estar, estos sujetos, en el congreso nacional, y que no apareció, como usted vio ahí, ni uno tan solo, de la junta directiva, hasta las ocho y media, que empezó esa reunión, porque, iba a ser la juramentación, de las nuevas autoridades, del TJE, del CNE, del RNP, y del SAP, que significan todas esas siglas, ahorita se lo cuento, ya que durante la votación, hubo cinco diputados, que votaron en contra, y otros tres, que se abstuvieron, de dar su apoyo, a la moción, el congreso nacional, aprobó la elección, de nuevas autoridades, escuche bien, del consejo nacional, electoral, que es el CNE, del tribunal, de justicia electoral, o sea, el CNE, ya usted sabe, los que siempre han tenido, solo fichitas, son los cabecillas, del CNE, bueno, eso se eligió hoy, del tribunal, de justicia electoral, que es el TJE, o sea, usted sabe, el tribunal, de justicia electoral, son los que están encargados, de resolver, todos esos delitos electorales, y todas esas cosas, bueno, ya le voy mencionando, dos cosas, que imagínense usted, cuánta importancia tienen, el registro nacional, de las personas, que es el RNP, uno de los más importantes, porque desde ahí, se comete bastante fraude, señores, se ayuda bastante, al fraude, y la superintendencia, de alianza público-privada, que es el SAP, la noche de este martes, pues fueron juramentados, ya, la elección, se llevó a cabo, con 106 votos a favor, y 5 en contra, y 3 abstenciones, tras la deliberación, el presidente, del congreso nacional, Luis Rebombo, procedió a juramentar, las nuevas autoridades, de los entes electorales, y como quedaron, integrados, estos entes electorales, en el tribunal, de justicia electoral, las nuevas autoridades, son Miriam Barahona, Mario Morazán, y Mario Flores, magistrados suplentes, del tribunal, de justicia electoral, Lourdes, State, o estape, o como se pronuncia, ese apellido, Gabriela Peralta, y las autoridades, en el CNE, es Ana Paola Hall, Marlon Ochoa, y Cassette López, Anococet López, los consejeros suplentes, del CNE, son Karen Rodríguez, y Carlos Cardona, y las autoridades, en el registro nacional, de las personas, son Oscar Rivera, Rolando Catán, Oscar Rivera, y los consejeros suplentes, son Carlos Matute, y Rufino Claros, y ahora las autoridades, del SAP, o la SAP, es José Savillon, Marco Velázquez, y Mario Ayala, así que bueno, imagínese usted, tres de la tarde, iniciaba supuestamente, esta sesión, fueron convocados, todos los diputados, al final, al mejor estilo, Cachureco, se hizo, horas y horas, y horas después, algo tan importante, como elegir, y juramentar, todas estas autoridades, de quienes depende, prácticamente, el próximo proceso, electoral, en Honduras, porque como sabemos, a este gobierno, desde antes de entrar al poder, solamente le interesaban, las próximas elecciones, y hasta el sol de hoy, lo único que les interesa, es, seguir de mañosos, y las próximas elecciones, pero bueno, vaya dejando usted, ya su comentario, escríbanos, que opina acerca, de toda esta situación, mientras tanto señores, vamos a despedirnos, en estos momentos, no sin antes recordarle, que se puede suscribir, a nuestro canal, suscríbase, para que no se pierdan, ninguno de nuestros informativos, y por supuesto, nos despedimos, con la canción, que usted está esperando, saludos a todos los padres, en este canal, te decimos la verdad, sin ser de Mel, sin ser de Juan, sin ser coyote, o tacuacín, sin ser la vaca, intelectual, y sin armar, mucho cagadal, como dice, Chago, componete animal, Honduras sin forma, la verdad, siempre para ti, Honduras sin forma, aquí nos vale, Cachiflín, suscríbete ahora, suscríbete ahora, o si no, Martin Ponce, te saldrá en la madrugada, y te dará tremendo pico, oh, 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 ahora verdad, siempre para ti, oh, 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 a tu equipo en las tres, oh, oh, ahora verdad, siempre para ti, oh, oh, amigo, a tu equipo en las tres, oh,